Las escuelas, como un escenario que decide el futuro de la nación, abrieron sus puertas en Granma. 1067 asumen el encargo de instruir y educar a más de 128.000 estudiantes en las diferentes enseñanzas. El Centro Mixto, 30 de noviembre de Yara, fue sede de la actividad provincial por los resultados integrales, con distinción 22 medallas en concursos de conocimientos. Desde la nueva normalidad, maestros, estudiantes y familias se empeñan en un accionar comprometido por lograr un aprendizaje de calidad. En el acto, uno de los 1.097 nuevos maestros manifestó su compromiso. La actividad permitió otorgar la distinción por la educación cubana a educadores con relevantes resultados en el magisterio. Cada inicio del curso es motivo para que la familia y la sociedad articule sus vínculos con la escuela, ahora con mayor responsabilidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.